Secuelas de tres años Mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil Muchas personas conocen la historia de la insignificante oruga Podría yo comparar mi vida a la de una oruga que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Pero antes de la famosa mariposa Antes de la insignificante oruga Existió una mariposa a quien Jenny Rivera adoraba La gran señora, como la viva de la banda la llamaba Doña Rosa, su madre, la mariposa monarca La mamá viene siendo la heroína, viene siendo lo mejor, la madre ejemplar Somos las únicas dos hijas de mi madre Y yo pude ver que mi mamá fue un gran ejemplo para mi hermana Mi mamá fue una guerrera para mi hermana Y Jenny veía en ella a alguien que nunca se rendía En momentos difíciles de la vida de Jenny Yo sé que ella quería llegar a esta casa Y recostarse en el pecho de mi mamá Y llorar con ella Es la fuerza que lleva mi madre Que uno la ve chiquita Pequeñita Pero es muy muy grande En el ambiente espiritual Mi mamá es una guerrera Y yo sé que Jenny también la vio así Las palabras no alcanzan Para decirme lo que siento Por ti mi gran señor Aún me sorprende cosas que me doy cuenta de Jenny Cómo le escribía a mi mamá las cosas que le decía Madre, estoy en deuda contigo Porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti Por tu ternura y tu fuerza Por tus oraciones y tus lecciones Porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero Mi mamá a mí era todo para Jenny Siempre la apoyó No importaba la situación Ambas Mi mamá Jenny Cuando pasó lo de mi papá Jenny se mantuvo fuerte O sea con mi mamá Y no era escoger Pero ella es mujer Y sabía lo que se siente Entonces conocía el dolor por el que iba pasando mi mamá Porque Jenny había vivido eso Entonces Jenny se preocupaba mucho Por la salud de mi mamá El estado mental Por todas las cosas que había pasado Mi mamá tal vez no comparte muchas cosas de Jenny con nosotros O tiene cosas que no ha compartido Pero por ejemplo las cartas Cuánto le escribía Cuánto amor le demostraba Mi mamá era santa para Jenny Entonces Y incluso así le decía a mi madre santa Le decía a mi mamá Oh madre Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Para Jenny Mi mamá era Fuerte Era Era Una gran madre Una gran Señora Le decía Jenny era Muy cuidadosa de mi madre En la economía Siempre estaba ahí para ayudarla Nos enseñó a nosotros Un ejemplo grande A nosotros Los hermanos Jenny nos enseñó Hey Si yo puedo Ustedes también pueden Para Jenny Rosamelia era lo máximo Era 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 lo más grande Jenny y mi mamá eran Más Muy cercanas Muy Muy pegadas Mi mamá Mi mamá La aconsejaba Hablaba con ella Yo las miraba que Que Se llevaban bien O se llevaban mal O discutían Como una madre Como una hija normal Personas que Que mi madre Pues siempre La corregía Cuando la tenía que corregir Y Jenny siempre Pues Agachaba la cabeza Cuando ella hablaba fuerte Mi mamá Así de fácil Yo pienso que como Para Jenny Fui Fui esa madre Que ella necesitaba La madre que Que me pedía consejo Hasta de qué canción Le grabo mamá Qué canción le gustaría Que yo grabara Qué canción Le llega Y Y qué cree Que cuál le iba a gustar A algún público Entonces La comencé a guiar La primera que le di Fue Querida socia Y le pegó Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin Lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Sucedió lo que se temía Quiero celebración Quiero celebración ¿Qué encontraron Junto a Jenny Rivera Cuando buscaron Su cuerpo Que le da fuerzas A su madre? Cuando van mis hijos Y buscan Allá en el cerro Encuentran esto Ella todo el tiempo Usaba su Biblia La traía una La otra La tenía en la casa Pero cuando viajaba Ella todo el tiempo Traía la Biblia Entonces Separaron Juan Y andaban buscando Ahí él y Gustavo Y vieron que Este papel Estaban volando Así En un solo lugar Eran los únicos Cortes de una Biblia Que estaban volando De la palabra de Dios Que estaba ahí Y no se iba Para otro lado Nomás en ese mismo lugar Estaba Entonces dice Observe las palabras Firmes Y sin temor Dice En Filipenses 1, 27, 28 Describen El temperamento Tipo piedra Que usted y yo Debemos exhibir Al enfrentar Ataques Y avalanchas En nuestros oponentes Y adversarios Tanto físicos Como espirituales Dice Firmes Y sin temor A mi familia Querida Mis padres Y mis hermanos Sé muy bien Que en la otra vida Volveremos A juntarnos Para reír Y según Doña Rosa Jenny se reconcilió Con Dios Pocas semanas Antes de su partida Soy yo Quien te llamé Y ama En tu familia Hay propósito En tu familia Que muchas veces No entiende Pero yo soy El que soy Y te he escogido Desde el vientre De tu madre Yo estoy Represente Sobre el monstruo Que va Pero no solo Para Jenny y Doña Rosa era la gran señora. Para sus otros hijos, hablar de Doña Rosa no era cualquier cosa. Una biografía para Doña Rosa Rivera sería una biografía muy extensa, una biografía que no se puede acompletar con simplemente un libro. Tendrían que ser como unos 100 libros, porque es una mujer que entregó su vida completa por su familia, por sus hijos. Y su niñez desde los 15 años. Tengo un dicho. Jenny es la mujer más fuerte en el cielo y mi mamá es la mujer más fuerte en la tierra. Es una guerrera en sus rodillas que gana todas las batallas. ¿Quién es Doña Rosa? Creo que cualquier persona que la conozca le puede decir que es una mujer muy dulce, muy tierna, muy fuerte, con mucho amor. Una mujer que en sí desea el bien para todo el mundo, o sea, para cualquier persona que la conoce. Mi madre siempre estaba allí para darme una caricia, un abrazo y decirme, todo va a estar bien. Puedo decir que todo lo que soy yo ahorita, yo puedo decir que soy un mínimo, mínimo, 60% de mi mamá. Le doy las gracias a Dios por brindarme una madre así. Y el día que me muera yo le voy a pedir a Dios que si vuelvo a nacer que me dé los mismos padres, mi papá y mi mamá igual, que no me los cambie. Más adelante, la noticia que todos los medios han insistido en conocer. Le dije a Jenny, ¿cómo me haces falta? Volvemos en breve con este especial del Día de las Madres.